qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas en este vídeo vamos a terminar de realizar de realizar a la bella rosita fresita vayan viéndola mientras platicamos quedó hermosa estoy bien contenta porque veo que les gustó muchísimo así es que pues en este vídeo vamos a terminar de realizarla por favor no olviden suscribirse dar like compartir el vídeo con todo el mundo comentar y compartir y gracias a los miembros del canal por todo todo su apoyo vamos a comenzar con este tutorial amigas vamos a hacer el gorrito aquí donde les voy a señalar en un momentito les voy a dejar las instrucciones para que vayan realizándolo hasta la vuelta número 22 no van a tener ningún problema en realizarlo ya que es lo mismo que hacemos cuando realizamos una cabecita una vez que lo hayan realizado vamos en el último punto a realizar un punto deslizado muy bien en este momento vamos a tomar hebra de color blanco y hacemos nuestro cambio de color aquí miren así hacemos como una cadenita ahí al final introducimos la hebra de color blanco al final y si quieren pueden ya cortar la hebra de color rosa ya no la vamos a ocupar vamos a levantar dos cadenitas muy bien y vamos a estar haciendo puntos altos un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos pueden ir llevándose la hebra rosa para irla perdiendo si ya la cortaron entonces nos vamos al siguiente punto y hacemos aquí un punto alto muy bien lazada perdón amigas déjenme acomodar aquí hacemos lazada nos vamos al siguiente punto lazada saco voy a tejer dos hebras y después las otras dos que me quedan en el crochet de esta manera se realizan los puntos altos vamos a hacer una más lazada entramos en el siguiente punto hacemos nuevamente lazada saco y voy a tejer aquí dos puntos y luego los otros dos voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 60 puntos altos muy bien una vez que hayamos terminado los puntos altos nos vamos a ir al primer puntito aquí vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer cadenita para fijar que quede ahí bien bien apretadito cortamos hebra y vamos a perder la hebra por detrás vamos a realizar ahora la visera que es en color verde vamos a tomar cualquier punto del gorrito el punto que ustedes decidan si quieren la unión donde terminamos las vueltas la pueden dejar hacia atrás pero es igual el punto que ustedes elijan si vieron entre sólo en el bucle trasero de perdón en el bucle delantero sólo entre en el bucle delantero con el color verde hago una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo muy bien nos vamos al siguiente punto y hacemos también un punto bajo sólo en el bucle citó delantero muy bien otra vez bucle delantero y hago un punto bajo y vamos a hacer esto hasta realizar 18 puntos bajos ya que los hayan realizado aquí está vean vamos a hacer aquí una cadena giramos la labor y vamos a comenzar haciendo una disminución en el primer punto no vamos a trabajar este nos lo saltamos y en el que sigue hacemos un punto bajo así quedaría la primera disminución después haremos 14 puntos bajos que ya realicé aquí y vamos a hacer nuevamente una disminución me salto el siguiente punto y hasta el que sigue voy a realizar mi punto bajo aquí estaría la otra disminución aquí aquí habríamos terminado con 16 puntos bajos hacemos cadena giramos la labor y vamos a hacer nuevamente una disminución en el primer punto no trabajamos nos vamos hasta el que sigue y hacemos un punto bajo después pues haríamos 12 puntos bajos aquí ya realicé esos 12 puntos bajos y vamos a hacer al final una disminución en este punto no trabajo me voy hasta el último hasta el que sigue y hacemos aquí un punto bajo perfecto cadena giramos la labor y en la siguiente vuelta haremos una disminución 10 puntos bajos una disminución y estaríamos terminando con 12 puntos bajos muy bien cadena giramos la labor y en esta vuelta vamos a hacer una disminución 8 puntos bajos una disminución terminando con 10 puntos muy bien hasta aquí queda la visera vamos a hacer cadena para fijar en el último puntito apretamos bien fuerte y cortamos la hebra muy bien vamos a entrar ahora aquí en el primer punto donde empezamos a hacer con con color verde puntos con color verde vamos a entrar con hebra otra vez de color verde vean allí y voy a hacer aquí una cadenita y allí mismo un punto bajo me recorro un poquito y hago un punto bajo esto va a hacer que le dé un terminado muy bonito a la visera muy bien me recorro un poquito y hago un punto bajo el mismo tejido les va a pedir que tanto se tienen que recorrer se recorren otro poquito y hacen un punto bajo después vamos a estar ubicados en esta parte de enfrente mire déjenme hacer aquí todavía me faltaría sacar otro punto bajo ahí voy perdiendo la hebra como pueden ustedes ver y aquí ya estoy trabajando en esta parte de enfrente donde ya va a ser muy fácil porque allí están marcados los puntos y del otro lado igual saque puntos bajos vean al final hacen cadena cadena para fijar no yo creo que aquí no hacemos cadena para fijar amigas miren solamente jalamos la hebra y vamos a cortar lo suficiente para que nos alcance a perder por detrás vamos a realizar ahora estos detalles que tiene rosita en su gorrito miren ensarte mi aguja lanera con hebra de color rosa que me había sobrado desde que hicimos el vestidito muy bien miren aquí ya hice un estas son como esas bolitas que tienen las fresas pues aquí se simulan vamos a contar seis puntos si no las pueden ubicar con el espacio que ustedes quieran yo aquí hice una y conté seis puntos déjenme que no le había hecho nudo a mi hebra muy bien entonces de aquí si ven aquí está el punto donde entramos con el color blanco vamos a contar dos vueltas hacia arriba y allí es donde lo vamos a realizar de donde hacemos la vuelta en color blanco dos vueltas hacia arriba y después voy a entrar también dos vueltas hacia arriba vean y voy a estar dando puntadas en los mismos puntos voy a entrar aquí arriba y salir todas las veces entraremos y saldremos en el mismo punto aquí sería la segunda vez miren entro aquí y abajo exactamente en el mismo punto aquí sería la segunda vez otra vez entramos y salimos en el mismo puntito y una vez más van a vayan acomodando conforme les vaya a ustedes gustando más que quede bien bonito bien acomodado y aquí ya sería mi cuarta vez entonces como a mí ya me gustó ya no quiero hacer más puntadas a partir de aquí voy a volver a contar seis puntos miren uno dos tres cuatro cinco y seis aquí sería el punto número seis entonces como ya de mis cuatro puntadas voy a salir allí en el punto número seis si ustedes quieren dar cinco o seis puntadas eso ya es a gusto de cada quien a mí así me gustó miren entonces no jalen demasiado amigas cada vez que hagan estas puntadas miren me subo dos vueltas y salgo pero no deben de jalar demasiado lo que de solito solito sin jalar para que no se deforme el gorrito entonces aquí llevo una puntada voy por la segunda acomodamos los hilitos otra vez tres y vamos por la última como aquí ya sería la cuarta voy a volver a contar seis puntos uno dos tres cuatro cinco seis entonces aquí voy a salir de nuevo aquí la distancia es a gusto de cada uno de ustedes y el tamaño también cuando hayan terminado todo toda esta primera hilera vean hayan terminado se van a subir dos vueltas y van a hacer allí otra vez estos puntitos que queden intercalados miren muy bien yo sólo voy a hacer dos vueltas si ustedes quieren llenar todo el gorrito está bien entonces vamos a poner un poco de relleno en el gorrito que no sea demasiado amigas va a ser sólo un poco no buscamos que quede duro duro pero sí que nos ayude a darle forma a esta orilla que les acabo de señalar entonces ponen un poco de relleno y traten de rellenar sobre todo en las orillas aunque les quede hueco en medio sobre todo en las orillas para que se forme muy bonito el gorrito y se lo vamos a colocar de esta manera vean ahí está traten de colocarlo que la visera quede bien centradita hay unas fotografías de rosita fresita en las que tiene la visera del ladito así es que ya es al gusto de cada quien y una vez que quede como ustedes les guste miren aplasten aquí el anillo mágico lo aplastan y solito se va a ir acomodando y si no pues acomodenlo a su gusto pero a mí así me gustó si le aplastó aquí solito se acomoda el gorrito y van a poner tantos alfileres como ustedes quieren vean como aplastó aquí en medio y voy a colocar un alfiler tantos alfileres como ustedes quieran y donde de donde se acomode ahí vamos a empezar a coser y miren a mí allí ya me gustó si ustedes quieren bajar más el gorrito por detrás está muy bien pero yo siento que se aplastan esta parte solito se acomoda de manera natural entonces acomodenlo a su gusto si ven de atrás queda hacia abajo la abarca una buena parte de la cabecita pero a mí me gusta mucho porque da una caída muy muy natural una vez que haya quedado como a ustedes les gusta vamos a empezar a coser yo ya quite aquí el alfiler que había puesto en la parte de atrás y vamos a empezar a coser en sarta nebra de color blanco le hacen un nudo y vamos a entrar aquí entre el cabellito a dar puntadas amigas muy bien voy a entrar por aquí en medio de algún de uno de los cabellitos y vamos a coser aquí en la orillita de los puntos altos que hicimos voy a perder ese nudo que hice por detrás se puede que entre en la cabeza mejor y aquí muy cerquita en el siguiente punto voy a entrar más bien voy a entrar miren de la forma en que están viendo muy bien así vean ahí está aquí muy cerquita voy a volver a meter mi aguja déjenme acomodar aquí porque no quiero que quede muy jalado solo natural o sea no jalen demasiado porque si no se les va a formar ahí muy muy feo no queremos eso sino que se vea muy muy lindo entonces aquí perdone aquí vean voy a entrar aquí muy cerquita abajito abajito y me voy a recorrer unos dos puntitos y jalamos muy bien aquí muy cerquita vuelvo a entrar muy cerquita y me recorro unos dos puntitos y jalamos repito no jalen demasiado que se vea lindo que no se vea porque a veces si jalamos demasiado se nota ahí como hundido y eso no se ve bonito amigas muy bien de esta manera vamos a seguir cosiendo todo el gorrito al final hacen un nudo y pierden por por cualquier parte de la cabecita vamos a hacer ahora otro detalle ensarte mi aguja lanera con color rosa y le hice un nudito en la punta vean aquí está el nudito entonces vamos a entrar aquí vean muy cerquita del anillo mágico y voy a salir del otro lado del anillo mágico tal vez les cueste un poquitín de trabajo pero no pasa nada van a hacer dos puntaditas solo para darle forma al gorrito déjenme perder ahí el nudo que hice que se esconda por debajo del mismo gorrito está quedando hermosa amigas ojalá que les esté gustando ayúdenme con sus likes por favor y con su suscripción muy bien hay como que se ve un poquito el nudo ahorita lo perdemos y de todas maneras allí vamos a poner las este las hojitas y vamos a dar amigas una segunda puntada por aquí por aquí muy cerquita que prácticamente abarque el ancho del anillo mágico si acaso una vuelta más que agarre la cabecita amigas lo que estamos buscando aquí es que esta parte del gorrito se vea un tanto hundida esto le va a dar una vista hermosa al gorrito y aquí vamos a coser más adelante las hojitas entonces ya que dieron sus dos puntadas aquí van a hacer un nudo y pierden hacia cualquier parte del mismo gorrito no importa el nudo ni se va a notar y de todas maneras como les digo ahí vamos a coser más adelante las este hojitas y miren así se va a ver así les debe de quedar vean hundido amigas les repito que al hacer esto el gorrito automáticamente toma una forma hermosa si quieren ustedes de todas maneras acomodar el relleno con sus manitas está muy muy bien vamos a hacer las hojas que tiene rosita en su gorrito con hebra de color verde en la vuelta número uno haremos un anillo mágico de 6 puntos vuelta 2 6 puntos bajos vuelta 3 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos vuelta 4 12 puntos bajos vuelta 5 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos vuelta 6 y 7 18 puntos bajos vuelta 8 un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 12 puntos bajos y vuelta 9 6 disminuciones terminando la vuelta con 6 puntos bajos muy bien cuando hayan finalizado la hojita van a cerrar así como hicimos en la cabecita miren vamos a tomar el bucle citó delantero de los 6 puntos que nos quedaron solo el bucle citó delantero para cerrar la pieza recuerden que necesitamos hacer dos hojitas así tal y como hicimos en la cabecita amigas vamos a cerrar punto por punto vamos a hilvanar punto por punto y así cuando hayan terminado simplemente jalan y van a cerrar la hojita les tiene que quedar hebra lo suficientemente larga para coser la hojita a la cabecita más bien al gorrito de rosita fresita así es que aquí vamos cerrando como les digo ya lo hicimos en la cabecita ese es el último puntito que cerramos y jalamos para que quede cerradita cerradita la hojita y le dé una forma todavía más bonita miren aquí ya cocí una de las hojitas al anillo mágico del gorrito vean entonces ya que cosieron una la otra la van a coser mirando de frente muy bien entonces dejé la hebra larga en la segunda hojita les digo miren quedó mirando así como como la ven en la imagen y la otra la voy a poner mirando de frente así y si no como a ustedes les guste amigas entonces voy a entrar aquí de al ladito del anillo mágico vean aquí y voy a salir justo en el centro del anillo mágico y aquí vamos a dar unas cuantas puntadas ahí está la hojita déjenme jalar la hebrita y vamos a estar entrando ahora allá le di forma a la hojita como vieron ay permítanme amigas déjenme acomodar aquí mi lámpara que se me está moviendo ya se quiere encima la rosita vean vean muy bien vamos a atravesar ahora la hojita de esta forma así y vamos a entrar nuevamente en el anillo mágico y así van a dar cuantas puntadas quieran ustedes unas dos tres cuatro hasta que la hojita quede bien fija tal y como a ustedes les haya gustado al final hacen un nudito y pierde y miren qué hermosa les lucen las hojitas a rosita fresita vean ustedes la verdad es que es un detalle genial 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 muy bien vamos a realizar ahora los zapatos para realizar los zapatos vamos a tomar hebra de color rosa mexicano y vamos a hacer hacer las mismas instrucciones que hicimos en los piecitos de rosita fresita yo aquí ya monte siete cadenas muy bien entonces la última cadena en esa no vamos a trabajar solamente nos va a servir para subir la labor y nos vamos a regresar haciendo cinco puntos bajos muy bien aquí va uno dos tres cuatro y cinco puntos bajos al finalizar les va a sobrar una cadenita en esa cadenita en la misma vamos a realizar cuatro puntos bajos aquí va uno porque no agarre bien la hebra comenzamos otra vez 1 2 3 y 4 puntos bajos en esa última cadena esto nos va a ayudar a que el tejido de una especie de giro porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas y vamos a realizar allí ya del otro lado cuatro puntos bajos ya no les se les va a dificultar para nada hacer esto porque ya lo hicimos amigas lo hicimos es lo mismo que hicimos en los piecitos así es que llevo 1 2 3 y 4 puntos bajos al finalizar nos estaría sobrando un puntito en ese mismo punto que nos está sobrando vamos a realizar tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos esta vuelta la estaríamos terminando con 16 puntos bajos voy a cortar ya la hebra que me venía este que venía yo perdiendo es la hebra inicial comenzamos la vuelta número 2 en la que vamos a realizar un aumento aquí están dos puntos bajos en el mismo punto por favor no olviden marcar su primer punto y después vamos a realizar cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos después vamos a realizar un aumento es lo mismo lo y si lo mismo que hicimos en los piecitos muy bien aquí un aumento al final vas va a haber por ahí algún cambio pero es prácticamente lo mismo después dos puntos bajos otra vez un aumento y vamos a hacer ahora cuatro puntos bajos 1 2 3 y cuatro puntos bajos déjenme jalo mi hebra muy bien lo que haremos ahora es un aumento aquí voy a hacer mi aumento en este punto y dos puntos bajos aquí va uno hay perdón estaba terminando el aumento amigas al final me van a sobrar dos puntos y realizó esos dos puntos bajos muy bien esta vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos bajos vamos a hacer ahora un aumento en la vuelta número 3 después haremos seis puntos bajos 3 después haremos seis puntos bajos 1 2 2 3 4 5 y 6 puntos bajos seguimos con un aumento seguimos con un aumento después dos puntos bajos después dos puntos bajos después un aumento aquí aquí va el aumento ahí está ahí está después otra vez seis puntos bajos 1 2 3 3 4 3 5 y 6 puntos bajos un aumento y dos puntos bajos aquí estoy terminando el aumento y terminamos con dos puntos bajos uno y uno más 3 vamos a hacer una última vuelta en esta última vuelta vamos a realizar un aumento 8 puntos bajos un aumento aquí después dos puntos bajos un aumento 8 puntos bajos un aumento 2 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 28 puntos bajos así nos estaría quedando la suela de el piecito vamos a realizar en la vuelta número 5 un punto en cada punto terminando la vuelta la vuelta con 28 puntos pero en bucle trasero ya sabemos trabajar en bucle trasero nos habría quedado así amigas y vamos a hacer las vueltas 6 y 7 en las que haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 7 con 28 puntos estas dos últimas vuelta vueltas ya trabajando con el punto completo aquí ya comencé la vuelta número 8 empecé haciendo 6 puntos bajos después voy a hacer dos puntos bajos y una disminución cuatro veces me van a sobrar 6 puntos los realizo y estaría termina estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vuelta número 9 24 puntos bajos una vez que hayamos finalizado amigas van a dejar la hebra lo suficiente para que puedan ensartar su aguja lanera y lo que vamos a hacer a continuación de aquí donde terminamos ya con su aguja lanera lista nos vamos a recorrer un puntito y hasta el que sigue nos vamos a pasar así miren hacia el revés del zapatito tratando de que se note lo menos lo menos posible ahí la finalización del zapatito por el revés vamos a hacer un nudito bien apretadito amigas y van a perder la hebra por la misma parte del revés del zapatito aquí terminó mi nudo y perdemos ya sabemos cómo miren lo que vamos a hacer a continuación es la correa del zapatito vamos a ubicar esta vuelta en la que trabajamos en bucle trasero vamos a trabajar de este lado del lado derecho acá no acá no vamos a trabajar de este lado vean aquí en este primer puntito y nos vamos a ir hacia arriba vean para ubicarnos en la parte alta vean entonces vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 puntos allí vamos a entrar con nuestra con el crochet en el punto número 7 tomamos hebra del mismo color del zapatito que es rosa mexicano y vamos ahí a entrar amigas vamos a hacer vamos a dejar un poquito de hebra para que nos sirva para perder más adelante esa misma hebra y entramos así vamos a hacer allí una cadena más bien vamos a hacer a partir de aquí ocho cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas muy bien vamos aquí a otra vez a dejar hebra lo suficiente sólo para ensartar su aguja lanera vamos a cortar el sobrante y en saltamos nuestra aguja lanera ya lanzar tv a entonces vamos a contar nueve puntos vean uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en el punto número 10 en el siguiente contamos nueve y en el que sigue vamos a entrar de esta forma de adentro perdón de afuera hacia adentro tengan cuidado que las cadenitas no se les vayan a torcer y entran de afuera hacia adentro y ya estando adentro del zapatito van a hacer un nudo para fijar la correa cadenita y van a perder la hebra entre el mismo zapatito van a perder la hebra del otro extremo donde comenzamos a hacer estas cadenitas también las van a perder aquí por adentro hacen un nudito y pierden por dentro y hacen otro zapato igual y miren amigas ya le coloque los zapatitos ya sólo le van a poner un poquito de rubor en las mejillas a rosita fresita y así es como la habremos terminado quedó preciosa quedó hermosísima la verdad la verdad estoy feliz feliz con el resultado de nuestra bella rosita fresita cada uno de los detalles les le lucen extraordinariamente miren nada más qué cosa tan hermosa logramos como les digo ya pongan sólo un poquito de rubor en sus mejillas y a disfrutar de esta cosa tan hermosa que logramos muchas gracias y nos vemos pronto con un nuevo proyecto